No solamente abrir las puertas, abrir las braguetas y bajarse el calzón. Es mi libro. Sirve para el gozo, para el beso, negro y para todo. Entonces, esto como salsa propiamente dicha, esta es la primera obra que se escribe. El hoy además es un personaje no solamente de la literatura, sino es un personaje de la música. De repente muchos no lo conocen por esa faceta, pero es un amigo, un círculo de gente que le gusta la música de muchos años. Y es no solamente un buen escritor, sino una persona que conoce, o sea que él la conoce. Y que más que una persona autorizada para escribir sobre la salsa, ya que no solamente es como un cronista o un investigador, sino que es una persona que ha tenido la experiencia de disfrutar toda esta vida de salsa. Toda esta vida de música, toda esta vida de bolero. Acá hay un capítulo interesante que él habla de los mundialistas. Habla del combo Lossa en los 70's. Que fue lo que él comparó hace muchos años, un artículo que escribe en el El Comercio. Él decía que era un lugar de culto a la salsa en los años 70's, como que ahora en el siglo XXI podría ser la descarga del barrio. Es un lugar donde no solamente uno iba a apreciar la salsa, sino que congregaba toda la gente que admiraba ese género. Y yo creo que aquí están los lugares de culto a la música que tuvo el Perú y que tiene todavía el Perú. Porque ahí hay mención de la descarga, que es una cosa que todavía sigue vigente y que tiene para muchos años. Y yo agradezco otra vez a Eloy por haberme ensanado eso. Es el primer libro que se escribe sobre salsa en el Perú. O sea, para comenzar ahí ya tiene una cosa muy importante, que es el primero en su género. Lo otro es que es importante que para poder tener esa música, conozcamos los antecedentes. Conozcamos quiénes fueron sus personajes, los músicos, los artistas que desde un comienzo que se creó la salsa, pues, fueron los exponentes que la tocaron. Entre ellos, los nacionales e internacionales. Los internacionales los conocemos, son Final Stars que van a tocar este sábado. Pero nacionales también tenemos, y gente muy importante. ¿Podrías contarnos algunos nacionales que vamos a encontrar en el libro? Por ejemplo, Lucho Macedo. Lucho Macedo es un músico que todavía vive, pianista, que creó la sonora de Lucho Macedo y que compitió casi de par en par con la sonora matancera. Imagínense ustedes la sonora matancera con ese aparato publicitario que tenía y un peruano que tenía su sonora y que se paseaba por los barrios del Perú. Fue muy importante. Inclusive salió y en Venezuela hicieron casi todo un monumento a Lucho Macedo porque los éxitos que él impuso en Venezuela fueron mayores a los que tuvo la sonora matancera. O sea, es muy importante su papel dentro de la música que da la salsa en el Perú. Posteriormente han venido jóvenes como Alfredo Linares, que ahora vive en Colombia. Tenemos a Alex Acuña, que también ha hecho música salsa y que desde muy joven radicó en Puerto Rico y donde aprendió todo lo que él sabe ahora. En fin, tenemos mucho, ¿no? Las estrellas de la máquina, la efectiva, la orquesta valla, Sabor y Control, que es de los jóvenes. El libro se llama Historia de la salsa en el Perú. Cómo influencia la música en todo nuestro imaginario, ¿no? Y ahí, yo que paraba en Callao, que paraba en La Victoria. Mi amigo es Reynaldo Menacho de la orquesta Camagüey. Y mi amigo es Ale Acuña, que está aquí en Lima. Y mi amigo es Lucho Cueto. Ustedes dirán, ¿por qué quieren tanto amigo esto? Porque me gusta la música y eso ha sido... Y juntar un poco lo que me contaban, cómo habían empezado eso, eso está en el libro. Y tiene tres ejes. Uno, la época de la época de Pérez Prado, dos, la época de la matancera y tres, la época de la falla. Fíjense, el libro ya es otra cosa. Eso lo hacen los de Mesa Redonda. Así que a todos los periodistas, a todos los alumnos, a todos los estudiantes de periodismo, yo les digo, vayan haciendo su libro. Con todo lo que están investigando, con todo lo que están haciendo. Y eso va a servir para que Mesa Redonda los publique. Fíjense, también lo oscuro que tengo yo hoy día de haber firmado 69 libros. El 70 te lo voy a firmar a ti. ¿A qué le parece una acogida a ese libro en esta pequeña reunión? Bueno, la acogida se llama bien acogida, porque yo tengo... Chisqui, así es. Es tan popular de Pitocanje. No. No hay cosa mejor de la vida que es que uno tiene que ser bueno. Fíjense, ahí está. Por ser bueno, yo tengo este libro. Por saber, por escuchar, por haber admirado, lo viejo que me enseñó música, pues ahí está este libro. Y el libro es el premio. El que escribe un artículo, el que junta dos palabras, va a tener un libro. Y ese va a sentirse como yo hoy día, feliz como estoy enfrente a tu cámara. Y feliz porque estoy rodeado además de simpática damita de la sociedad limeña. Barrio Salto, la victoria, callao. Que también usan tanga, pero no sirve para nada porque todo está desnudado.